Buenos días, ¿cómo están ustedes? Les habla su profesora Aracelis Morales de cuarto grado, sección B. En el día de hoy vamos a estudiar en el área de ciencias naturales la reproducción de los animales invertebrados. Los animales invertebrados son aquellos que carecen de esqueleto interno, no tienen columna vertebral, su reproducción es asexual y sexual. La asexual es cuando el nuevo organismo puede formarse a partir de una parte del ser vivo preexistente. La asexual es cuando los animales invertebrados son machos o hembras, por lo tanto se reproducen sexualmente. Los animales invertebrados, al igual que los vertebrados, pueden ser ovíparos o vivíparos. Existen seis grupos de animales invertebrados, insectos, arácnidos, miriápodos, moluscos, anélidos y crustáceos. Esto ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Gracias por ver el video.